Hola, buenas tardes. Vamos a dar una charla de Machine Learning. Mi nombre es Ariel Alegre y hoy vamos a estar presentando un curso que vamos a ver próximamente en el Centro de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que es la especialización en Machine Learning. Vamos a ver básicamente un curso durante un curso de tres meses, que se va a dar dos veces por semana, como entender los fundamentos de Machine Learning y de Deep Learning, que es justo la antesala del curso siguiente, que es la especialización en Deep Learning. Los estoy leyendo por el chat, díganme si se ve mi pantalla, si escríbanme por favor, les pido, si son tan amables. Si se está viendo la pantalla. Sí, gracias Andrea. Bueno, entonces básicamente acá estoy entrando a Cursera. Nosotros, digamos, el Centro de Graduados trabaja mucho con Cursera y tiene licencias, entonces da la posibilidad a sus estudiantes a acceder a los cursos de Cursera. Y eso es lo que van a poder hacer si hacen este curso. Un momentito que voy a mutear todo. Ahí vamos. Bueno, entonces básicamente cuando yo entro a Cursera, ahí me dice que quiera volver al programa. Y esto es lo mismo que les va a pasar a los que estén usando el programa. Sí, es decir, las licencias tienen un sistema que es un sistema muy interesante que usa Cursera de licencias transferibles porque uno no está usándolo permanentemente y porque además uno en realidad necesita usar la licencia cuando va a hacer un examen. Entonces, bueno, voy a volver al programa. Ahí tomé licencia. Y lo que voy a hacer es buscar esta especialización de Machine Learning. A ver, es un curso bastante nuevo que salió el año pasado, que estaba en inglés, ahora ya no está más en inglés. Está, o sea, está en inglés hablado, pero está con los subtítulos en español. Nosotros en su momento lo habíamos traducido. Acá está, fíjense. Este es un curso que tiene tres cursos. Tres cursos son. Aprendizaje automático, supervisado, regresión y clasificación. Acá vamos a ver los algoritmos básicos que se usan en Machine Learning y en Deep Learning, o sea, la base de Deep Learning, de las redes neuronales. El algoritmo avanzado de aprendizaje, esta es la novedad de este curso, que tiene toda una parte básica de redes neuronales, que eso en general no suele estar en muchos de los cursos de Machine Learning. Entonces van a ver los fundamentos para después poder hacer el curso de redes neuronales, que es un curso más avanzado, más pesado. Y este curso se agregó después. Entonces es un complemento muy bueno, que nos va a permitir entender mucho mejor toda la teoría de las redes neuronales. Bueno, yo voy a entrar a este, al primero, porque les voy a mostrar la primera semana del primer curso. Bueno, básicamente lo que yo quiero hacer en la segunda parte de esta clase es hacer un ejercicio. Pero para eso tenemos que ver un poquito de teoría. Ah, tengo todo, fíjense, tengo todo, ¿cómo se dice? Todo cerrado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Miren que lo practiqué esto, ¿eh? Pero bueno, táctica. Es que lo tengo todo, todo con candadito, porque no me dejó inscribir. Calificado, ¿eh? Compro una suscripción, qué desgraciado. Ahí me dejó. Cambió cursera. Cambió algunas cositas de cursera y entonces me está complicando la vida. O sea, le pide después que se anote. Ya nos pasó esto en una charla. Pero bueno, es así, ¿no? Las interfazes web cambian. A ver ahora si me dejan. Ahora sí, me sacó todo. Listo, esto es lo que yo quiero. Entonces, como cierre de hoy, vamos a hacer un laboratorio. Esa es un poco la idea. Pero primero, vamos a tener que hacer una introducción teórica. Bueno, les digo porque hay gente que se está sumando ahora, les quiero, por favor, que se sumen al grupo de WhatsApp, que vamos a grabar esto, estamos grabando, y vamos a pasar material por ahí. y súmense y por favor pongan en el presente, pongan nombre y apellido. ¿Sí? Ahí les paso, esperen que voy a... Se sigue sumando gente. Bueno, ahí veo un montón de conocidos. Espero que me ayuden. Bien. Bueno, para hacer un entre fiestas, un montón de gente se notó. ¿Qué tal, Elías? Bueno, seguimos. Bueno, ahí les paso. Súmense por favor al grupo y pongan nombre y apellido por ahí. ¿Ok? Vamos a seguir sumando cosas y la idea es tener un montón de... ¿Qué tal, Víctor? Bueno, vamos. Entonces, básicamente, ahora lo que voy a hacer es les voy a dar una introducción teórica porque mi objetivo es poder hacer un ejercicio y que ustedes me ayuden. Esta es la idea. ¿Sí? Pónganme sí, que me van a tratar de ayudar. Los escucho acá. Los leo, los leo por el chat. ¿Se van a animar a tratar de ayudarme y hacerlos juntos el ejercicio? Sí. Bueno, vamos, vamos. Vamos por ese lado. Bien, entonces. Le voy a traer un apuntecito y básicamente me lo preparé, pero es una ayuda a memoria, nada más. ¿No? Este curso ya lo dimos el año pasado, pero este año lo van a dar, las teóricas las va a dar Omar y las prácticas Emiliano. Vamos a hacer un día de teóricas y un día de prácticas para que ustedes puedan... Bueno, bien. Entonces, todos estos son... Nosotros hemos bajado los videos y los habíamos traducido al inglés, pero ahora no es necesario porque el curso ya está con subtítulos en español. Así que vamos a dar un poquito de teórica para que ustedes también vean los contenidos que tiene este curso, que va bien de cero, bien despacito. Bueno, entonces, bienvenidos a la especialización en Machine Learning de la Universidad de Stanford. Este es un producto de Andrew Ng, de deeplearning.ai, pero como Andrew era docente en Stanford, este curso decidió hacerlo en conjunto con Stanford, así que este entrega un diploma, un certificado oficial de la Universidad de Stanford, que es un agregado interesante. Bien, vamos a presentación. Bien, bienvenidos. Entonces, básicamente, todos los días tenemos aplicaciones de Machine Learning, los tenemos en todos lados. El aprendizaje automático, sistema de recomendación que nos recomienda Amazon, nos recomienda YouTube, búsqueda, siempre que buscamos en la web hay un sistema de Machine Learning trabajando, reconocimiento facial, los autocompletar famosos que andan más o menos, pero andan, reconocimiento de voz, filtros anti-spam, que usamos mucho nosotros en los mails, para muchas aplicaciones industriales, aplicaciones de la salud, es decir, en toda la realidad de la actividad humana hay Machine Learning. Está hoy en todos lados. Es una tecnología de uso creciente. Esto es de un curso nuevo, se los agregué ahora porque les voy a contar un poquito por qué. Porque ahora todo el mundo está hablando, que es una cosa que ha crecido muchísimo, de la inteligencia artificial generativa, de ChatGPT y de los otros modelos generativos. Y ha crecido mucho el Prompt Engineering, todas estas herramientas, pero fíjense, en el mundo de lo que es la inteligencia artificial, tenemos que tanto el aprendizaje no supervisado, es decir, cuando yo le doy los datos y no le doy ninguna indicación, ninguna respuesta, y el aprendizaje reforzado, que es el robotito el que va aprendiendo o el que va jugando o el que está en un depósito buscando cosas, fíjense que son puntitos bastante chicos. El aprendizaje supervisado, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, que vamos a dar a lo largo de tres meses, de tres meses, empezando en enero, el 22 de enero, lunes y martes, este curso de tres meses, es esta pelota enorme. O sea, hoy todavía el Machine Learning son las aplicaciones más utilizadas, donde más hace falta gente, donde más hay trabajo, donde más hay que buscar datos, etiquetarlos, y tal y todo. Y la inteligencia artificial generativa sí ha crecido mucho, porque hoy ya ha pasado a estas dos ramas que prometían, pero las ha dejado atrás. Ahí me están diciendo que no les funciona el enlace de WhatsApp. A ver, ahí voy. Vamos a probar. Miren que hay gente que se está sumando. Para mí lo que no les funciona, como les digo, es un problema de WhatsApp web. Tienen que copiárselo en el WhatsApp web y después con el celular le hacen clic. Díganme alguno si lo pudo arreglar, porque hay gente que ya se ha sumado. Ahí se lo pasa. Eso, el enlace de WhatsApp, ahí lo dice Pablo. Gracias Pablo. Hay que ponerlo en WhatsApp web y después en vez de hacer clic con WhatsApp web, hay que hacerlo del celular. Truquitos, truquitos, truquitos que WhatsApp están dando mal en eso. Bien, seguimos. Bueno, entonces, fíjense, la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas y lo que es muy importante es que hoy todavía el aprendizaje supervisado es enorme la mayoría de las cosas que abarcan. la inteligencia artificial generativa obviamente que hay que darle bolilla, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a hacer muchísimo este año sobre inteligencia artificial generativa, pero hoy sigue siendo a pesar de todo lo que se escucha y todo es muy pequeño frente al aprendizaje supervisado. Así que eso se los quería dejar como dato. Bien, seguimos. Entonces, esto es el aprendizaje automático, la ciencia de conseguir que los ordenadores aprendan sin ser programados explícitamente. ¿Y esto por qué? Porque no sé si habrán oído hablar en una época, más o menos en la década del 80, se habló de los sistemas expertos, no sé si alguno oye hablar del término sistemas expertos, se decía que uno le iba a agregar y agregar código a los programas hasta que iban a ser como un experto. Bueno, eso fue un modelo que no funcionó, que realmente lo que pasó fue que se hicieron cadenas de I gigantes, lógicas, digamos, imposibles de manejar, entonces, lo que nosotros buscamos con el aprendizaje automático es no generar código, generar lógica, que esa lógica se hace muy complicada y a veces es casi imposible hacerlo, sino que los modelos aprendan de los datos, entrenar un modelo a partir de los datos, entonces, no programamos a la computadora sino que aprende y va imitando como también aprenden a veces los seres humanos, los animales, por imitación, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el concepto del aprendizaje automático, que no programamos explícitamente el comportamiento, bien, en este curso, entonces, vamos a aprender sobre el aprendizaje automático y lo vamos a poner en práctica, y eso es justamente a lo que quiero llegar hoy, mi objetivo es darles una introducción teórica y que podamos hacer un ejercicio, muy básico, pero ya varios se comprometieron que me van a ayudar, bueno, entonces, básicamente, aplicación de Machine Learning, acá voy rápido porque quiero ir a la teoría, ¿sí? Básicamente, vamos a ver el estado del arte que tiene hoy el Machine Learning, vamos a implementar algoritmos, o sea, todo es muy básico este curso, empieza de cero y va despacito, se explica todo con peras y manzanas, pero también se ven una cantidad de cosas interesantes. Y vamos a ver algunos tips, algunos trucos para ir teniendo un nivel de ingeniería, ¿no? Porque no deja de ser un curso de ingeniería a pesar de que no. Bien, entonces, queríamos construir máquinas inteligentes, fue esto lo que estuve diciendo antes, entonces, resulta que no sabíamos escribir un programa explícitamente, esto es justo lo que estuve diciendo hace un ratito, ¿sí? Porque es muy complicado, entonces, como no sabíamos qué hacer, le vamos a dar que aprenda de los datos, que sea aprendizaje automático. Entonces, desmitificando la inteligencia artificial, acá se habla mucho de los robots asesinos que van a destruir la humanidad, esto es este campo de acá, inteligencia artificial general, que es algo a lo que todavía no hemos llegado, que todavía, a pesar del chat GPT que puede conversar y todas estas maravillas que se han logrado, estamos muy lejos, ¿sí? de la inteligencia artificial general. No sabemos si estamos lejos por cinco años, cincuenta, quinientos o cinco mil, pero estamos lejos, ¿sí? Lo que hay hoy es inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial débil o inteligencia artificial dirigida, hace cosas muy bien pero muy específicas, ¿sí? O sea, si agarramos a la super máquina que le ganó al campeón mundial de hoy y le digo, anda a mi casa y serví café, no lo sabe hacer, ¿está bien? Y si lo decimos a el chat GPT tampoco, no puede dar instrucciones, pero no puede hacer, entonces son sistemas hiper expertos, hiper especializados que hacen las cosas bárbaros, pero todavía hoy sigue siendo esto, inteligencia artificial estrecha. Bien, entonces, la única forma que conocíamos hacer estas cosas era que una máquina aprendiera a hacerlo por sí misma. Muchas personas están entusiasmadas con el sueño de esto, la máquina inteligente, pero todavía están muy lejos, y hoy lo que se estila, lo que hoy está vigente es el aprendizaje automático, no lo de programar la lógica o que la lógica que haga que tenga un comportamiento inteligente. Bien, bueno, la inteligencia artificial tiene muchas herramientas, fíjense que acá tenemos, esta es la inteligencia artificial y el machine learning es una subconjunto de la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que es programada explícitamente, existe. Y el deep learning, las redes neuronales, es un subconjunto del machine learning. Y el data science es una disciplina que tiene muchos puntos de contacto, pero hay cosas de data science que no son inteligencia artificial. así que bueno, esto es todo un bollo de una cosa que fue creciendo muchísimo y por eso tenemos estos dos términos que a veces son parecidos y a veces difieren. Pero hay muchas cosas de data science que son machine learning. Bueno, se calcula entonces que esto va a seguir creciendo, estimaciones de enorme valor que va a ir generando, es un rubro en el que vale la pena meterse, es interesante y realmente hay demanda de gente y se paga muy bien. Bien, entonces, podría haber mucho más valor en muchas más cosas. Es decir, hoy todavía es un área que tiene mucho para crecer, todavía hay mucho que no se está aplicando inteligencia artificial. Esto, hay una gran demanda insatisfecha, así que es un buen momento para meterse y aprender. Así que hoy, digamos, entre Navidad y Año Nuevo, que hay ya cuarenta y pico personas, me parece que es interesante. Los leo, los leo. Hablen por las chatas. Bueno, seguimos. Como les decía, mi objetivo es dar una pequeña introducción, pero ir al hueso de la teoría para poder hacer un ejercicio. Bueno, seguimos. Aprendizaje supervisado versus aprendizaje no supervisado. Bueno, lo que vamos a decir básicamente acá es que en el aprendizaje supervisado tenemos datos y tenemos respuestas. Los datos están etiquetados. Y el aprendizaje no supervisado no, es otra cosa de lo que hoy no vamos a hablar mucho, vamos a nombrarlo, pero básicamente es, tenemos los datos y el algoritmo es el que va generando similitudes y los va a agrupar. ¿Está bien? Escriban, por favor, por el chat. ¿Cómo van? ¿Si van bien? ¿Se va entendiendo? Bien. No, no es acá, perdón, estoy mal, acá te voy, a la presentación. ¿Se ve un drive? No, ahora, 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 ahí va. ¿Les gusta? Bueno, Frankie, gracias. Ahora sí, ahora les paso a la presentación. Bueno, entonces, aprendizaje supervisado versus aprendizaje no supervisado. Es el machine learning, es el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programado. Esto ya lo hizo Arthur Samuel, que le enseñó a jugar a las damas en el año 1959. O sea, son conceptos que tienen décadas. Bueno, esto está bárbaro, seguimos. ¿Qué les parece? A ver, vamos a hacerles una pregunta y contesten. Si Arthur Samuel le decía que le daba 10 juegos, solamente 10 juegos, en lugar de miles de juegos, ¿qué les parece? ¿Cómo aprender mejor? ¿Con miles de juegos o con 10 juegos solamente? ¿Qué opinan? Contesten por acá, los león. Con mil, exacto, ¿sí? Cuanto más datos, en general, en general es mejor. De acuerdo, buenísimo, bárbaro. Bien, entonces tenemos aprendizaje súper supervisado, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Y aprendizaje no supervisado, donde no tenemos etiquetas, ¿sí? Básicamente, entonces, en todo esto que estuvimos hablando ahora, lo que más se está usando, donde de toda esta especialización de tres cursos, le vamos a dedicar los dos primeros cursos aprendizaje supervisado. Y le vamos a dedicar el tercero, aprendizaje no supervisado y sistemas de recomendación y aprendizaje reforzado. ¿Está bien? Está bueno, pero hoy todavía vieron que son esas bolitas chiquitas. Yo diría que hoy deberían concentrarse en aprendizaje supervisado y sistemas generativos. Eso es lo que se usa mucho. Bien, y vamos a dar consejos, que hoy no, pero lo tiene este curso. Bien, bueno, vamos a ver herramientas, vamos a ver ese aprendizaje supervisado. Entonces, básicamente, ya vamos a empezar, vamos a dar poquita teoría, pero vamos a dar teoría. Básicamente tenemos una X y una Y, es decir, datos y respuestas o una etiqueta. Bueno, varios con miles, perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Es encontrar la función que relaciona esta X y esta Y. O sea, fíjense que no deja de ser un problema matemático. Tengo la X, tengo la Y, y quiero encontrar la función que la relaciona. Y eso es el famoso modelo. El modelo sería una función tipo y el aprendizaje es poner los coeficientes. Suponga que sea una recta, la pendiente, la ordenada, el origen, o si es una parábola, si es más abierta, más cerrada. ¿Se entiende la idea? El concepto es esto. Tenemos datos, entradas y salidas, y queremos encontrar la función que mejor representa esos datos, que mejor se aproxima. ¿Se comprende el concepto? ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Sí, me dicen. Bueno, buenísimo, bárbaro. Esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Entonces, aprendemos de las respuestas correctas, ¿sí? Las respuestas correctas, que sería, por eso supervisado, porque le decimos cuál es la respuesta correcta, y le decimos, bueno, aprende de esto. Bien, acá tenemos un montón de sistemas, ya estuvimos hablando de esto, filtro de spam, reconocimiento del habla, autoautónomo, montones de sistemas que hoy se están utilizando, que es como les decía, la bola grande, es la mayor cantidad de software en inteligencia artificial, son sistemas de aprendizaje automático supervisado. Vamos a hablar entonces de regresión, ¿sí? Básicamente, en este curso, se ve regresión y se ve clasificación. Hoy vamos a ver la primera parte de regresión, y como les decía, mi objetivo es que hagamos juntos, y los voy a impulsar a que me ayuden, un ejercicio, y van a ver que se puede, que es posible. Bien, entonces básicamente imaginemos que tenemos casas, ¿no? Bien simple. ¿Qué tenemos acá? Superficie de esas casas, y acá tenemos precios, ¿sí? ¿Se ve? Esto lo ven todos, este gráfico, acá tengo, en la X, en las abscisas, tengo superficies, y acá precios. Y estos puntos serían puntos en los cuales tengo la superficie y el precio. Y fíjense que podríamos decir, quizás, que hay una cierta linealidad. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Este sería un problema típico, muy simple, de aprendizaje supervisado, donde yo tengo que encontrar la curva, la función que mejor se acerca a estos puntos. Bien, entonces imagínense que tengo una casa de 750, no parece lineal, sí, claro, dije, hay una cierta linealidad. Dice Sebastián, tener razón, quizás una parábola, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, entonces, hay, por ejemplo, 750, ahí está, por ejemplo, fíjense que quizás una línea recta podría llegar a representar estos datos con un cierto error, por supuesto, pero en cierta medida podría ser. Entonces, sí, María Eugenio, la recta de regresión que represente esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esta es la función, ¿no? Que mi problema es encontrar esta función. Digo, 750 me daría 150.000, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Esto me permite predecir con datos que no tengo que me dé respuestas cercanas a lo correcto. Y ahí, esto es lo que decía Sebastián, correcto, esta curva probablemente represente mejor a los datos y entonces ahí me daría 200.000. ¿Está bien? Bueno, esto es justamente lo que vamos a estar hablando. Entonces, esta es la regresión. El problema de regresión en el cual básicamente los datos pueden caer en un valor cualquiera, no en categoría, que eso sería un problema de clasificación. Bien, entonces, en la regresión predecimos un número y hay infinitas salidas posibles. En clasificación, ahí, por ejemplo, decimos si detectamos cáncer, nos da positivo o negativo, ¿no? Maligno o benigno. Entonces, este es un problema de clasificación, ceros y ojos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la diferencia entre problemas de regresión y problemas de clasificación? ¿Lo ven todos? En la programación tradicional, dice Silvina, uno tiene datos y reglas, programa que obtiene respuestas. Acá tenemos datos y respuestas y se obtienen reglas. Correcto. Y después, una vez que obtuvieron las reglas, le damos datos, las reglas y obtenemos respuestas. Pero está muy bien. Sí, sí, perfecto. Ahí a Franklin le quedó una duda en la regresión. Si querés escribir, te leo. Un cambio, en este caso, tenemos ceros y unos en la clasificación. En general, sería para que, no entendí, sería que vos querés predecir, por ejemplo, en este caso, en el que tenés un problema de clasificación, te dan un tumor, por ejemplo, te dan el tamaño y querés predecir si es maligno o benigno. Y en el caso de las casas, te dan la superficie y querés predecir el precio. Pero obviamente que esto es un ejemplo muy simple. Hay muchas otras cosas. En la regresión, dice Mario Eugenio, se obtiene como resultado un número. En la clasificación son booleanos, claro, clases, exactamente. Sí, booleanos o distintos valores. Ah, entendido Franklin. Bueno, buenísimo. Para eso estamos, para que entiendan, para ir abriendo. Bueno, buenísimo. Vamos a ir avanzando porque quiero llegar, vamos bien, pero quiero llegar a nuestro problema. Bueno, seguimos trabajando y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ven que pueden tener varios casos, benigno, maligno, tipo 2, podría haber distintos casos, lo vamos complicando, pero básicamente en la clasificación tenemos clases, tenemos categorías y predecimos categorías. Por ejemplo, perros, gatos, por ejemplo, fotos, benigno, maligno, 0, 1, 2, bien, entonces, qué pasa si tenemos dos o más inputs, que no es uno solo, tenemos ya un plano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tamaño del tumor y la edad del paciente, y ahí nos aparece una cantidad de datos que estos son malignos, benignos, y entonces queremos encontrar una frontera que los divide, ¿no? Entonces, nuestro problema, por ejemplo, lo tenemos acá, queremos ver si es benigno o maligno, entonces vamos a generar una frontera, una división, entonces decimos que de esta línea para acá son todos benignos y para allá malignos, entonces este lo clasificaría como benigno. Bueno, todos esos son cosas que se ven en detalle durante este curso. Bien. Y el aprendizaje no supervisado acá tenemos datos, pero no tenemos una clasificación, no tenemos una respuesta, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, agruparlos, ¿no? Por ejemplo, este caso sería supervisado y este no supervisado, entonces podemos generar, por ejemplo, grupos, esto sería lo que se llama un algoritmo de clustering. Ahí está, clustering. O por ejemplo, imagínense, también es clustering esto, tenemos noticias y entonces va buscando similitudes, ¿no? Por ejemplo, encuentra que tiene panda y tiene entonces que son noticias parecidas. O por ejemplo, en el ADN, ¿no? Encontrar individuos similares, entonces hay genes que siguen por una cosa y la otra. Bueno. ¿Sí? Los tipos. O por ejemplo, agrupamos o segmentamos los clientes. ¿Ok? Agrupamos los clientes. Por ejemplo, acá estamos diciendo, imagínense, gente que quiere desarrollar su carrera, quiere ser actualizado en inteligencia artificial, estos serían los alumnos de este curso. ¿No? O quieran mejorar sus habilidades y cualquier otra cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, en el aprendizaje no supervisado los datos vienen con inputs, pero no hay etiquetas. Esa es la gran diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. La etiqueta. O sea, agrupar por cierta característica sería supervisado. no supervisado es cuando tenemos la clase, la respuesta, tenemos la etiqueta. Agrupar solamente por características sería, ahí está, bueno, bárbaro que se contesta, sería no supervisado. Correcto. Bueno. Entonces, en el aprendizaje no supervisado, che, por favor, no me escriban, puede ser que no me escriban en la pantalla, si pueden borrar si son tan amables. El algoritmo no supervisado tenemos que encontrar la estructura, pueden borrar, si son tan amables, gracias. Tenemos que encontrar estructuras en los datos, vamos encontrando una estructura. Bueno, esto sería el clustering, agrupamos los datos similares, los puntos similares juntos. Por ejemplo, otro caso que se ve en este curso es detección de anomalías. Imagínense que sigamos, por ejemplo, motores y por su vibración, temperatura, encontramos que hay un montón de efectos que pueden ser motores de aviones. Detección de anomalías es otro algoritmo no supervisado. Entonces, tenemos que encontrar datos, puntos inusuales. reducción de la dimensionalidad. Este sería otro problema que podemos encontrar. Que queremos achicar la dimensionalidad para poder graficar. Por ejemplo, queremos comprimir los datos usando menos números. Bueno, todos estos son problemas de aprendizaje no supervisado. Bueno, vamos a trabajar mucho con la Jupyter Notebook, que es una herramienta muy linda que yo les recomiendo que aprendan a usar a los que recién están arrancando. Ustedes la pueden instalar instalando Anaconda o pueden usarla en Google Collab, que sería la Jupyter de Google Collab. En esta especialización la vamos a usar directamente en los ejercicios. o sea, no necesitamos tenerla instalada. Pero les recomiendo que es una herramienta muy interesante para que utilicen porque les permite hacer documentos, les permite tener un texto enriquecido, que está muy bueno. Bueno, terminamos con esta parte. Seguimos. Ahí se ve el drive. Bueno, vamos a este. Modelo de regresión. Bueno, vamos a empezar con la regresión lineal, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, que vamos a hacer el ejercicio. Bueno, esto se lo agregué yo. ¿Conocen a este señor? También que estoy denotando la edad, ¿no? Pero díganme, ¿alguien lo tiene que conocer de acá? ¿Nadie lo conoce? Es un predigitador. René Labán, bueno, Marcelo, bueno. Entonces yo, un poco, a mis alumnos, les contaba el año pasado que dimos este curso, que no se puede hacer más lento, ¿no? Que así decía René Labán. Bueno, ¿por qué? Porque realmente en este curso vamos bien despacito, vamos explicando todo con peras y manzanas. ¿Por qué pasa esto? Porque la verdad, nos dimos cuenta todos que el curso de Deep Learning era un curso que era muy violento, era muy pesado, y entonces hay un montón de cosas que están explicados despacito. y entonces a todos los que se quieran meter en esto les recomiendo enfáticamente este curso. Se los recomiendo porque va bien despacito, explicando paso a paso. Lo van a tener Omar, que es un genio, explicando los lunes, lo van a tener Emiliano haciendo los ejercicios, y tiene los videos de cursera. Así que, o aprenden o aprenden. Así que les recomiendo toda la vida que se metan en esto. Bien, entonces, tenemos nuevamente los precios, los tamaños de las casas y los precios. Bueno, vamos a ir viendo. Tenemos una serie de puntos, ¿no? Y nuestra, ¿cómo se regresa el link de esos cursos? Franklin, no sé si te anotaste, ¿sí? Yo la verdad que esta no es una charla de ventas, yo estoy mostrando cosas, después si querés charlamos, ¿sí? No sé si te registraste, súmate al grupo de WhatsApp y conversamos y te digo cómo, cómo entrar y todo eso, ¿de acuerdo? O sea, nosotros damos estos cursos, en general tratamos que nuestras aranceles sean económicos, accesibles, pero somos docentes y damos cursos. Pero igual hacemos muchas cosas gratuitas también, así que, súmate al grupo, ¿sí? Dale, sí, súmate al grupo de WhatsApp y conversamos conmigo o con alguno de los asesores y charlamos y... Bueno, bueno, entonces le estaba diciendo, tenemos que encontrar la función, ¿sí? Y acá, bueno, podrá ser que no sea muy lineal, pero es bastante lineal y vamos a empezar con una recta, porque es lo primero que vamos a hacer, o sea, básicamente, los dos algoritmos básicos que vamos a aprender, que son la base de las redes neuronales, son la regresión lineal y la regresión logística, o sea, un algoritmo de regresión y uno de clasificación, ¿sí? Regresión logística se llama regresión pero es un algoritmo de clasificación y eso le vamos a dedicar a verlos bien a fondo para entenderlos y para después entender bien las redes neuronales, que es la tecnología que le da el basamento a todo lo que está pasando ahora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, básicamente, por ejemplo, queremos ver si tenemos este 1.250, ¿cuál sería el precio? Bien, entonces vamos a usar la regresión lineal que vamos a ver cómo se hace esto, cómo se obtiene la recta ideal, ¿sí? Esta recta, la que sea la que mejor represente a estos puntos. Bueno, entonces, en este caso sería 220.000 con esta recta. Este es un modelo de aprendizaje supervisado. Entonces, en los modelos de aprendizaje supervisado tenemos los datos, esto estamos repitiendo lo que dijimos antes, por eso que vamos despacito, y tiene las respuestas correctas, eso es el supervisado. Bien, entonces, predecimos números, estamos repitiendo lo que dijimos antes, antes fue una presentación general, y el aprendizaje supervisado tenemos las respuestas. Bien, entonces, básicamente, lo mismo, ¿no? nos intersecta acá, el valor. Bien, entonces, en un modelo de clasificación es otra cosa, tenemos clases. Acá, entonces, supongamos que, en un modelo de clasificación tenemos categorías, por ejemplo, perro, gato, o si son enfermedades, es otra cosa. Bien, acá podemos tener dos, acá podemos tener más diez, muchas categorías. en general, en general tenemos, cuando predecimos categorías, es un pequeño número de salidas posibles, y en el modelo de regresión tenemos un infinito número de salidas posibles. ¿Está bien? Bueno, y entonces, básicamente, tenemos una tabla, donde tenemos las X y las Y. ¿Sí? Básicamente, esto sería el insumo con el que trabajamos, los datos etiquetados. ¿Ok? Y estos datos, son los datos que vamos a usar, para entrenar a nuestro modelo. X, es la variable de input, digo que vamos bien despacito, ¿sí? Súper despacito, ir explicando todo, con peras y manzanas. Y esto es lo que llamamos feature. Fíjense que a veces pasa también, que uno en la biografía se confunde, feature o la variable de input, es lo mismo. En este caso, X vale 2104. Bien. Y sería la variable de salida, o el target, ¿sí? La variable objetivo. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo todo? ¿Está clarito? Bueno, buenísimo. Gracias. Dicen que sí. Bien, entonces, por ejemplo, acá, X sería 2104, y será 400. M es el número de ejemplo de entrenamiento. Si M es 47, porque hay 47 ejemplos. Entonces, X e Y, el par X y, será un conjunto de entrada, salido, un par de estas. ¿Está bien? Este par X y será 2104, 400. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora fíjense lo interesante. X y y y no son exponentes. Es el número de ejemplo. ¿Está bien? El número de ejemplo. En este caso, X1 será 2104 y 1, 400. Entonces, no son exponentes. ¿Se entiende? Sino que este supraíndice Y me dice el número de ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos. Acá, ahí está. Entonces, acá, tenemos el conjunto de entrenamiento, que tenemos los features, que serían la entrada, el target, las salidas. Tenemos un algoritmo de aprendizaje, esto es lo que va a ser la magia, que es encontrar la función. ¿Sí? Encontrar la función, que nos va a representar esos puntos. ¿Sí? Que en otros lugares se llama hipótesis. Y esto es lo que llamamos Y sombrerito. ¿Sí? O sea, la Y son las respuestas correctas, la Y sombrerito es lo que está prediciendo nuestro modelo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la Y sombrerito, la Y hat, sea lo más parecido a la Y. ¿Sí? Que represente, la represente bien. Y poder predecir datos que no tengo, que me encuentre la represente. Y esto es el modelo, ¿no? La función. Y esto es lo que nosotros vamos a obtener como resultado. Esta función Y sombrerito. ¿Qué es la predicción? ¿Está? ¿Qué sería una estimación de la Y? Una estimación de la Y. ¿Está? Bueno. Que la Y es el tab. Bueno. Por ejemplo, el precio estimado. Lo que nuestro modelo predice como precio. Si yo le doy el tamaño. La superficie. ¿Cómo representar F? Bueno. En este caso, como es una regresión lineal, ¿todos conocen esta ecuación? O a alguien se le complica cuando ven este W por X más B. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? Bueno. No se entiende. Esto es la famosa ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X va a ir variando. W es la pendiente. Exactamente. ¿Sí? Si uno le va dando valores a X con un valor W constante me va a representar una recta. Y esto me va a dar la ordenada al origen. Bueno, pero estamos hablando de matemática bien básica, ¿no? Que además la van a entender y lo vamos a explicar. Bueno, entonces esta es la ecuación de la recta. Bien. Entonces, ahí está. La función esta va a ser función de W y B. Porque va a tener, va a ser más empinada si W es más grande y va a estar más acá arriba si B es más grande. Entonces, X va a ser obviamente función de X pero va a ser función de estos parámetros W y B. ¿Estamos bien? ¿Sí? O ya se complicó. Seguimos. Esta es la línea, ¿no? La ecuación lineal. Si fuera una curva sería otra cosa. Entonces, la regresión lineal con una sola variable es el problema más simple y más sencillo. Que es lo que vamos a resolver hoy. Bien. Entonces, la regresión lineal con una sola variable con un solo ficha. o también llamado regresión lineal univariante. Bueno, vamos a introducir un concepto. W por X es justamente W por X es la ecuación de una recta. ¿Sí? Vos fíjate que si vos suponete que X valga W valga 1. Es una recta 45 grados. Cuando Y vale 1, X vale 1. Cuando Y vale 10, X vale 10. W es una constante. En realidad, W es un parámetro, ¿no? Puede variar también, pero yo voy a elegir valores de los parámetros fijos para ver cada una de esas rectas cómo se aproxima mejor a mi dato, Sebastián. Me alegra verte otra vez por acá, Sebastián. Veo varios conocidos y bueno, los voy saludando. Bueno, vamos a hablar de la función de costo. ¿Qué es la función de costo? Es una función que nos va a permitir evaluar la bondad de nuestra recta, de nuestra aproximación de nuestra función. O sea, es algo que nos va a decir si tengo un costo alto, quiere decir que nuestra función no representa bien los datos. Si el costo es bajo, quiere decir que nuestra función se va acercando al óptimo. ¿Sí? O sea, les estoy diciendo que lo vemos con peras y manzanas, que estamos hablando de Machine Learning, que estamos viendo la matemática bien básica, pero estamos viendo matemática. ¿Sí? O sea, no deja de ser un curso de ingeniería, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver un montón de cosas bien básicas, pero es un curso de ingeniería. ¿Estamos bien? No sé si alguno se siente defraudado por esto que estoy dando, pero esto es el Machine Learning. Estamos viendo el corazón, ¿eh? Después hay funciones que hacen todo esto, no es que Machine Learning cuando ustedes hacen ejercicios profesionales en esto, pero está buenísimo entenderlo para saber todo lo que pasa por detrás. ¿Sí? Vamos, Sebastián. Bueno, entonces, básicamente tenemos los datos, la X y la Y, esto ya creo que lo conocemos, ya lo hemos visto varias veces, los features y los targets, y nuestro modelo, entonces, va a ser esto, W por X más B. ¿Y mi problema cuál es? Mi problema es encontrar los valores de estos parámetros, los valores de W y B que hacen que el costo sea mínimo. Todavía no vimos qué es el costo, pero es algo, es algo que nos da un número, que si es grande, el modelo es malo, si es chico, el modelo es mejor. Entonces, tenemos que encontrar los valores de W y B que hagan mínimo nuestro costo. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Buenísimo, seguimos entonces. Ahí está, W y B son los parámetros, son los coeficientes, o los pesos. El costo sería una manera de medir el error. Una manera de evaluar el error. Bueno, ¿qué hace en W y B? Ahí está, bueno, acá sí lo voy a pasar un poco, porque esto es del curso, porque si no, no voy a llegar a lo que les quiero mostrar, que es el ejercicio. Pero fíjense, acá lo vamos a estar viendo, distintos casos de W y B, cómo va variando. ¿Sí? Le voy a pasar un poquito rápido, está bueno. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, W es cero, que es horizontal? Cuando W es cero, cinco, que es inclinado así, cuando W uno, que lo sube. Bueno, yo para que vean el curso, pero la verdad que no lo voy a dar a fondo, porque, pero bueno, básicamente lo que nosotros vemos es que vamos variando W y B, y tenemos que encontrar el valor de W y B, de los parámetros, que hagan que esta recta se acerque mejor, me represente mejor los puntos. ¿Está? Bueno, entonces, tenemos que encontrar W y B, de tal manera que y sombrerito, lo que prediga, es más cerca al y del target, para todos los x, y, y, para todos los valores que le den. ¿Se entiende? O sea, tengo que encontrar el valor de W y B, que hagan que esta recta, se acerque lo más posible, la y sombrerito, a la y. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Entonces, ahí está, cuando hablaba recién Sebastián del error, esto sería el error, ¿sí? La y sombrerito, menos la y, lo que predice nuestro modelo, menos lo que nuestro modelo nos dice, que en esos puntos, es el valor real. ¿Pero qué problema tiene esto? Que si yo tomo los errores, van a ser positivos y negativos, y si los sumo, se me van a compensar. Y yo no quiero eso, quiero que siempre me sumen. ¿Cómo se puede hacer eso? Tienen ideas. Básicamente, una posibilidad es, elevar esto al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, siempre sumo. ¿Está bien? ¿Se entendió este pase que hice acá? Claro, vos Sebastián, que sos ingeniero. Bueno, lo entienden varios. Bárbaro. Bueno, y entonces, la sumatoria, la sumatoria de estas diferencias al cuadrado, sí, sería el error. ¿Sí? Pero el problema es que yo no quiero que, si tengo 10 puntos, o 20 puntos, me dé más grande. Entonces, ¿qué me faltaría hacer para que ese costo esté relacionado con la cantidad de puntos? No, lo que me faltaría hacer es promediarlo. ¿Sí? Tengo que dividirlo por M, para que si tengo más o menos, me dé el promedio del error. ¿Está bien? Y este 2, es porque después yo voy a derivar y me va a aparecer el 2, lo voy a simplificar. ¿Va bien? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, básicamente, ahí está, J es el costo. J depende de W y B, porque esos parámetros van a ir variando para que voy variando la recta de ajuste. La recta, que es la que va a representar estos puntos. Y básicamente, esta sería la función de costo. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer mínimo para encontrar W y B óptimo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Vamos a tratar de entender un poco la función de costo. Esto, obviamente, voy a ir un poquito rápido porque quiero hacer el ejercicio, pero se ve en el curso sumamente despacio. De hecho, estamos hablando de que le vamos a dedicar tres horas de teórica y tres horas para llegar al primer ejercicio. J es el costo, Franklin. J es el costo. Es justamente lo que nos va a dar una medida de la bondad de la recta. J es el costo. Es esto que estoy hablando acá. ¿Sí? Es esto, J. Esta función de costo. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces, tenemos el modelo, parámetro, la función de costo y nuestro objetivo es minimizar el costo para obtener los parámetros que hacen mínimo el costo. Entonces, básicamente, bueno, esto es un resumen de lo que vimos recién, ¿no? La función, los parámetros, la función de costo y el objetivo es minimizar el costo para obtener los parámetros óptimos, ¿no? Que hacen la recta óptima. Esto es, encontrar la función, es un problema matemático el machine learning, inteligencia artificial. Vuelvo a repetirles, esto es para entenderlo, después hay, hay bibliotecas de Python que les hacen todo, ¿eh? No lo van a hacer. Bien, entonces, simplifiquémoslo, hacemos W por X, ¿no? Ponemos B en C, y entonces empezamos a jugar con valores, ¿sí? Donde vamos a poner, acá va a quedar X, una función que es W por X, menos Y, que esto es Y sombrerito. Y entramos a restar. ¿Sí? Y básicamente, vamos viendo, en los distintos puntos, vamos a decir, en este caso, es un caso muy trivial, porque nuestra recta pasa por todos los puntos, entonces el costo no es la cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver con otros ejemplos. Por ejemplo, imagínense acá, que yo tengo esta recta, ¿sí? Esta recta, el costo me da bastante mayor. ¿Por qué? Porque es una recta que sus parámetros W y B hace que el costo sea mayor. Entonces, era mejor la anterior que pasaba por estos puntos. Entonces, vamos haciendo eso. Vamos restando estas diferencias, las vamos elevando al cuadrado y sacamos el promedio, 1 sobre 2 por 3, que son 3 puntos. Y acá me dio un valor mayor. Y vamos graficando, ¿no? Fíjense, acá daba cero y acá me da mayor. Y vamos a ir obteniendo distintos casos. Por ejemplo, en este caso, que esta sea la recta, me da 2,3, que es este punto. Entonces, voy graficando J, el costo, en función de W, de cómo voy variando este W, que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Voy poniendo distintos puntos, un término que me da una cosa así, que el costo es una parábola donde tengo un valor mínimo. El valor mínimo del costo es el W que yo quiero obtener. Este es el concepto. ¿Está bien? ¿Lo veis? ¿Se entiende la idea? Bueno, sigamos. Entonces, tenemos que elegir W que minimice nuestro costo. Entonces, el objetivo de la regresión lineal es minimizar el costo y encontrar el W que minimice el costo. En el caso más general, W y B. ¿Sí? O sea, los dos parámetros que era encontrar. Bueno, podemos visualizarlo. Acá viene un poquitito más rápido porque quiero hacer el ejercicio que yo estoy seguro que le va a clarificar un montón. Entonces, tenemos nuevamente el objetivo es minimizar el costo, encontrar los W y B que hacen mínimo el costo. Esta función ya la vimos varias veces, creo que queda más o menos claro. Entonces, antes habíamos dicho que B era igual a cero. Ahora, vamos a darle valores de W y B. Y entonces, fíjense, esta que es una, claramente que es una recta que no es la ideal, ¿Sí? Porque sabemos que va a andar por acá la recta. Entonces, le doy este valor W es 0, 0, 6 y B es 50. Entonces, si calculo el costo, me va a dar un determinado valor. Y finalmente, yo termino encontrando este tazón. Esta sería la función donde acá tengo dos variables, W y B. Entonces, en vez de ser una parábola, es una curva. Fíjense que estamos hablando de un problema muy simple, una recta, pero se va a complicar. Pero bueno, no se hagan los rulos, que esto no pasa nada, es una cosa que se ve, esto para entender lo que pasa. Seguimos. Bueno, podríamos tirarnos, esto podría ser una vaca paraguaya y tirarnos a dormir la siesta con un jugo, con un coco y toda la historia. Ese es el humor de Andrew Ng. Y entonces, fíjense, nos podemos ir moviendo y acá tenemos valores de W y valores de B y vamos a ir encontrando el valor de costo mínimo que sería el que queremos encontrar. O podríamos imaginar que esto son líneas de nivel, son líneas de nivel por ejemplo, como en una montaña. Y básicamente, entonces, nos vamos a ir acercando a este punto que es el punto del costo mínimo. Todo esto igual se ve con ejemplos, con programitas de Python, pero yo no quiero meterme porque no me da el tiempo, porque esto se ve en varias horas. Quiero contarles un poco de qué se trata el curso, cómo se van viendo con sumo detalle las cosas, pero quiero hacerles el ejercicio que se ve en la clase 2. Bueno, básicamente, entonces, tenemos líneas del mismo costo, valores, y uno como que lo va cortando y va obteniendo esas líneas de nivel. Bien, ejemplo de visualización. Acá también, ¿ven? Vamos viendo ejemplos y vamos viendo valores de W y B, cómo nos vamos acercando. Igual todo esto se los muestro, pero yo lo que quiero es que vean los ejercicios. Quiero llegar a eso. Ven ahí, nos vamos acercando hasta encontrar el valor que hace mínimo el costo, que llegamos a este punto. Básicamente es eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos que ver esto, ¿no? Entrenar el modelo con descenso del gradiente. ¿Cómo hacemos para obtener esos valores óptimos de W y B? Entonces vamos a ver esto, que es el famoso algoritmo del descenso del gradiente, que es ir iterativamente acercándonos a la solución. Que acá es un tema muy simple, porque estamos hablando de una regresión lineal, pero cuando sea una red neuronal vamos a aplicar también descenso el gradiente y es bastante más complejo. Entonces estamos entendiendo pasito a paso cómo funciona para la regresión lineal para poder generalizarlo a un problema de redes neuronales con muchas más variables. Entonces, tenemos una función, el costo, que es de W y B, queremos encontrar el valor que hace mínimo ese costo, los valores de W y B, de los parámetros que hacen mínimo el costo. ¿Sí? Entonces, acá ya puede ser una regresión lineal, puede tener cualquier otra función, digamos, no puede ser. Entonces, empezamos con un valor aleatorio, valor cualquiera de W y B, ¿sí? O sea, empezamos en algún punto, tomamos un valor inicial, eso es lo que vamos a hacer para aplicar este famoso descenso del gradiente. ¿Y después qué hacemos? Vamos cambiando W y B para ir achicando el costo, ¿sí? O sea, nosotros qué hacemos con un valor arbitrario de W y B, que serán los valores iniciales, obtenemos el costo. Y después tenemos que ir viendo cómo va variando para ir dándole pequeños incrementos para ir acercándonos al mínimo. Ese es el descenso del gradiente. Entonces, tenemos que llegar o acercarnos a un mínimo. Esto es lo que queremos hacer. Bueno, no siempre es una función así, a veces hay otros problemas, a veces podemos tener funciones de este tipo, ahí se nos complica, pero bueno, no vamos a ir de ahí, pero son distintas estrategias que vamos a utilizar, son todas cosas para las que hay algoritmos, para las que hay frameworks que lo hacen. O sea, el problema lo vamos complicando, pero por ahora lo vamos a dejar simple. Por ejemplo, que el caso no sea un error cuadrático, que puedan ser otras las funciones, bueno, distintos casos. Y básicamente el descenso del gradiente es, nos movemos en una superficie que es compleja y vamos buscando el mínimo. Este es básicamente el problema que vamos haciendo. Vamos a ir iterando de a poquito, ir buscando la pendiente y vamos a ir bajando por esa pendiente hasta encontrar el mínimo. Básicamente eso es el descenso del gradiente, un método iterativo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, seguimos. Ahí está, fíjense. Vamos a ir buscando el caminito con pequeños incrementos, encontrando la pendiente. Vamos buscando la pendiente y vamos encontrando el camino mayor pendiente hasta encontrar el valor de los parámetros que hace mínimo el costo. Ese es nuestro problema que ahora lo vamos a hacer con algo muy simple pero después esto mismo se aplica a las redes neuronales con cientos de, digamos, de variables y parámetros y todo esto. O miles o como en el caso de de chat GPT, de GPT con miles de millones de parámetros. Es la misma lógica. Bueno, el problema es que podemos llegar a distintos valores, bueno, hay un montón de problemas. Bueno, ¿cómo se implementa este descenso del gradiente? Fíjense, se hace lo siguiente, decimos que W lo vamos a ir, y esto es una fórmula de computación, no una fórmula de matemática. Es el valor que tiene W menos alfa, ¿qué es alfa? Es un valor que se llama la tasa de aprendizaje. Por la derivada de esta, no se asusten, por la derivada del costo. O sea, vamos a derivar el costo y vamos a encontrar esa pendiente. Y una vez que encontramos la pendiente, le vamos a dar un pequeño incremento. ¿Y por qué es negativo? Porque la pendiente es hacia donde crece, y nosotros vamos a ir hacia donde decrece, queremos encontrar el valor mínimo. Básicamente, esto es lo que estaba diciendo, que esto no es una igualdad matemática, sino es una igualdad de computación, le decimos, al valor de W, toma el valor inicial y sacale esto y anda cambiándolo y asignáselo a este nuevo W. Y esto es la tasa de aprendizaje, lo acabo de decir, este alfa. Y este igual, no es el igual matemático, sino que es el igual de la computación. Esto sería una flechita para allá. Y lo mismo con B, vamos a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? La idea de lo que queremos hacer, lo que es el descenso del gradiente, esta es la magia de la inteligencia artificial, es ir derivando e ir aplicando estos cambios. Bueno, y entonces, básicamente, vamos a ir aplicando esto. Y entonces, vamos a ir aplicando todo esto y vamos a ir cambiando en cada iteración los valores de W y B hasta que nos acerquemos al mínimo. Todo esto en el curso se va a ver en horas de teórica y horas de práctica. Yo estoy yendo rápido porque les quiero contar de qué se trata. Y entonces, básicamente, está la tasa de aprendizaje y ahora vamos a ver cómo se deriva esto. Donde, básicamente, quiero encontrar el valor mínimo, una pendiente, una, una, fíjense, esto es lo que vamos a ir haciendo. Yo voy a ir encontrando esta derivada, encuentro la pendiente y le voy dando un incremento. En este caso, fíjense, la pendiente es mayor que cero, entonces voy a restar. ¿Se entiende? Y está bien que reste porque me quiero acercar a un W que es más chico. Esto va a ser un número positivo y todo va a restar. Porque la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, me va a acercar al mínimo, para acá. El W que tengo acá me lleva un valor más pequeño. En este caso, fíjense, la pendiente cómo va a ser así. ¿Y cómo es la pendiente acá? Negativa. Y cuando aplique la fórmula me va a dar como es menos por menos es más, un número positivo y me va a hacer crecer. Eso es sin entendiendo cómo funciona esto. Si la pendiente es negativa, este va a ser un número negativo con el menos da más. Y entonces se va a ir acercando al mínimo. Eso por eso funciona y converge. Se dice que converge el famoso descenso del grande. Bien, la tasa de aprendizaje también tiene su magia de que tiene que ser un número pequeño. Si es demasiado pequeño va a converger muy lento. Si es un número grande puede saltar y puede diverger. Entonces, todo es un proceso iterativo de ir entendiendo los valores e ir probando. Entonces me voy acercando al mínimo. Si es muy pequeño el descenso del grande puede ser muy lento y si es muy grande puede pegar saltos y puede irse y irse del mínimo y no encontrar el mínimo. Por eso, todo esto es un tema de ir probando y todo es un tema de ir de todo empírico. No hay una teoría que me diga tal valor. Se puede ir. Si es muy grande me diverge. Entonces nunca llega el mínimo. Entonces falla en converger. Bueno, en algunos casos tenemos este problema que tenemos mínimos locales eso es un problema también se trata ¿no? ¿Cómo encontrar estos problemas? Acá la pendiente es cero y entonces me va a engañar. ¿Sí? Bueno, son todas cosas que se realizan. Fíjense, acá como la pendiente es cero no va a prender no va a ir cambiando el W entonces se puede quedar atascado en este mínimo local. Problemas que pueden pasar. Bien. La idea es ¿podemos llegar a un mínimo local con una tasa de aprendizaje fija? Sí, si es un valor adecuado se puede. ¿Está bien? Y se va a llegar. Entonces cerca de un mínimo local la derivada se hace más pequeña pues se hace más cercana a cero entonces los pasos se hacen más pequeños entonces sí o sea una estrategia puede ser achicar la tasa de aprendizaje pero no es necesario porque como se achica la pendiente se aplica se achica la derivada vamos a ir pequeños pasos a medida que nos acercamos al mínimo. Entonces podemos sí llegar al mínimo sin decrementar los valores de la tasa de aprendizaje Bien y básicamente lo que nos queda y lo voy a pasar rápido esto pero en el curso se ve con sumo detalle es cómo se encuentran estas derivadas ¿sí? Básicamente fíjense esta es la función ¿sí? W por X más B ¿Está bien? Esta es la derivada fíjense fíjense en este caso es este valor por X y en este caso es sin la X no me voy a poner a derivar ahora pero lo hacemos en el curso igual no se maten no hace falta saber derivar es simplemente para entender pero básicamente si yo derivo esto me da esto ¿sí? básicamente es el valor de la función menos la Y por X y este es el valor de la función menos la Y sin el por X ¿por qué es esto? porque yo derivo acá se me va el 2 los que saben pero no hace falta no hace falta ni saber derivar ni todo eso además que es una derivada sencilla pero básicamente les quiero decir que ustedes acá tienen el corazón de la inteligencia artificial porque todo esto después se generaliza para las redes neuronales obviamente que es visto muy en detalle solamente para entender no hace falta ni que sepan derivar ni que sepan cálculo diferencial ni todo eso ¿está bien? ¿me siguieron hasta acá? más o menos aunque sea porque quiero hacer el ejercicio ¿sí? ¿me siguieron? bueno entonces ahora todas estas fórmulas las vamos a aplicar y quiero que me ayuden quiero que lo hagamos juntos no me lo hagan hacer a mí todo no hace falta bueno esto es lo mismo que acabo de decir no hace falta saber análisis matemático cálculos en inglés para ser un buen desarrollador de Machine Learning hay bibliotecas todo esto es solo para entender lo que pasa hay bibliotecas que hacen todo no se maten es simplemente verlo en detalle entender lo que está pasando para los que tienen una mentalidad más investigadora más curiosa y si no lo miraron dijeron bueno bárbaro ya sé lo que está pasando bien bueno acá lo explica la derivada pero bueno no voy a meterme en estos detalles pero básicamente es aplicar análisis matemático y acá le agregué yo mis pequeños comentarios pero bueno no quiero extenderme porque se nos va el tiempo y la verdad que quería hacer el ejercicio si ustedes me creen que estas son las fórmulas fíjense acá deriva saca el 2 mata el 2 y todo esto está bien y ahí llega la fórmula está bien está toda la fórmula pero bueno no hace falta saber esto pero está bueno el que tenga ganas que tenga mentalidad técnica lo puede hacer puede ponerse a hacerlo y no hay ningún problema bien bueno vamos a ir al ejercicio básicamente como esto que puede encontrar distintos puntos acá en este caso que tenemos el costo cuadrático en el caso de la regresión lineal tenemos una cosa así no tenemos el problema de los mínimos locales después vamos a ver qué función tenemos que encontrar tenemos que poner de función de costo para tratar de que nos pase siempre esto en la medida de lo posible que no siempre es posible que tengamos sabemos que vamos a encontrar un mínimo acá sabemos que va a haber un mínimo global porque en este caso hay algo que es el punto más cercano al costo mínimo bien entonces esto es una función convexa esta función convexa nos permite sabemos que vamos a encontrar una solución bueno y después también hay ejemplitos que están todos con ejemplos a lo largo de la especialización todos con ejemplos programitas Python que no me daba el tiempo hoy en dos horas para mostrarles todo pero están buenísimos los ejemplos uno va probando va cambiando y ahí va probando las distintas rectas hasta que llega a la recta óptima esto es lo que vamos a hacer ahora nosotros Batch, Grading, Descent quiere decir que probamos con todos los ejemplos después vemos que hay otros conceptos de probar con algunos ejemplos y toda la historia bien en este caso tenemos 47 ejemplos este es el newsletter de Deep Learning AI bueno ahora sí vamos al ejercicio me van a ayudar se animan o sea todo esto es la introducción teórica y ahora vamos a hacer el ejercicio que si vamos despacito y lo hacemos vamos dice Sebastián vamos todavía bueno vamos con el ejercicio entonces voy a ir a la especialización de cursera este es el último o sea estoy semana 2 fíjense ustedes para llegar a esto lo que yo hice en una hora muy rápido van a tener 6 horas de teórica una de práctica y otra más otras 3 horas de práctica para llegar estoy haciendo el ejercicio de finales de la semana 2 cuando terminamos la semana 3 terminamos el curso 1 o sea no vamos a ir tan rápido como hoy pero bueno yo un poco quería contarles un poco en general todo esto y quería que vieran esto el ejercicio pregúntenme pregúntenme y los voy a estar leyendo en el chat esta es la Jupiter Now la famosa Jupiter Now que acá la tienen se la tienen que tener instalada bueno ven bien o agranda un poquito la letra díganme los leo agranda un poquito sí vamos a agranda un poquito a ver control más ahí está mejor es más cómodo dale bueno entonces básicamente voy a hacer cell estas son bibliotecas que vamos a utilizar entre otras vamos a traer acá un utils básicamente NumPy es una biblioteca para manejar vectores mapplotlib para graficar acá tenemos algunas utilidades y el map y estos se llaman los comandos mágicos para tener acá la la mapplotlib metida con la con la Jupiter vamos a ejecutar esto fíjense que me dijo uno lo ejecuto bueno vamos a ver cuál es nuestro problema supongamos que sos el CEO de una franquicia de restaurantes que estás considerando diferentes ciudades para abrir un nuevo restaurante te gustaría expandir tu negocio a ciudades que te den mayores beneficios la cadena ya tiene restaurant en varias ciudades y tenés datos de beneficios y poblaciones de las ciudades también tenés datos de las ciudades que son candidatas para un nuevo restaurante para estas ciudades tenés la población o sea tenemos ciudades con con los beneficios o pérdidas que obtiene ahí la población y nosotros tenés sola población querés ver qué va a pasar bien entonces con este método load data que lo trajimos de acá de útiles si quieren se meten y lo miran vamos a cargar nuestros datos y nuestro dato va a ser un conjunto de entradas y salidas X train e Y train ¿se entiende? ¿lo ven esto? vamos a ejecutar acá antes de empezar cualquier tarea es muy útil estar familiarizados con los datos entonces podemos imprimir entonces acá vamos a usar Python fíjense que usamos Python a nivel muy básico o sea y vamos explicando los distintos comandos este es un método nos trajo estos dos datos básicamente decimos el tipo de X train va a decir qué tipo es y va a mostrar los primeros cinco elementos esto se llama slice el X train que seguramente va a ser una lista por eso lo estoy indexando los primeros cinco elementos del cero al cinco vamos a ejecutar esto ahí está me dice que es un array de NumPy un vector y nos trae los primeros cinco elementos me dice seis mil cinco mil ocho mil creo que son estos estaban miles puede ser creo que estaban miles bueno pero estas son las poblaciones ¿está bien? X train entonces es un array de NumPy que contiene valores decimales que son mayores que cero estos valores representan la población de la ciudad por diez mil o sea esto seis coma once será sesenta y un mil cinco coma cinco será cincuenta y cinco mil ¿sí? ¿lo ven? las poblaciones de la ciudad y ahora vamos a ver qué pasa con Y y también traemos los primeros cinco elementos y me dice la el beneficio que puede ser negativo también ¿no? me dice en diez mil dólares por ejemplo este son ciento setenta mil dólares de beneficio estos serán noventa mil dólares de beneficio puede haber negativos vamos bien ¿se entienden los datos que tenemos? ¿se comprende? bueno entonces vamos a ver vamos a chequear las dimensiones ahí le decimos shape es un atributo de la array en un pie para ver cuántos tenemos entonces básicamente tenemos noventa y siete datos ¿está? siempre está bueno mirar los datos entender los datos analizar los datos acá lo estamos viendo algo muy básico ¿no? pero está bueno entonces el vector de poblaciones de ciudades tiene noventa y siete puntos noventa y siete datos y también tiene los los beneficios los promedios los beneficios promedio noventa y siete bueno vamos a visualizar los datos entonces acá vamos a usar estos comandos de map.ly para ver los datos le ponemos título en etiqueta y telete show y le configuramos con ves acá le ponemos scatter que es un comando de map.ly x train y train y le podemos decir que quiero esto es en x o sea es todo una utilidad muy ve que le puse x acá le puedo poner o y me daría o y r de red o sea si acá en vez de red lo que le pongo g será green a ver me lo deja cambiar o no me deja cambiar bueno pero si yo le hiciera y si en vez de x le pongo no me deja cambiar bueno está bien así no rompo nada bueno básicamente acá tenemos los puntos que otra vez lo mismo Sebastián porfa podemos decir que hay una cierta linealidad ¿no? que podría podría llegar a probar este bueno entonces básicamente acá tenemos los puntos los 97 puntos representados ¿está? entonces nuestro objetivo es construir una regresión lineal un modelo de regresión lineal para que se acomode a nuestros datos ¿sí? lo mismo que vimos antes en la teoría ¿estamos de acuerdo? entonces con este modelo podemos darle un valor nuevo de población y ver si el modelo nos va a estimar los beneficios que va a obtener para esa ciudad con la población bueno vamos a hacer un refrescamiento todo esto es lo que vimos acá ¿se acuerdan? la función era W por X más B ¿sí? díganme que sí ¿se acuerdan de esta? de esta función ¿la recta? sí bueno y después ¿qué vamos a aplicar? el descenso del gradiente y vamos a calcular vamos a empezar calculando el costo ¿sí? y acá tienen la función del costo que era esta ¿se acuerdan? era la función que era esta es la I sombrerito menos la I elevada al cuadrado y todo sumado y dividido por 2M la cantidad de datos entonces para una regresión lineal es W por X más B de cada punto y entonces primero vamos a calcular el costo ¿qué vamos a hacer? para calcular el costo primero que obtener el valor de la función tenemos que restarlo la I de la I sombrerito elevarlo al cuadrado y hacer este promedio ya lo tengo resuelto voy a borrar yo lo resolví pues quería bueno vamos a hacerlo entonces básicamente tenemos fíjense me entra X y acá me dice X es un array de M forma M me entra I la salida que es un array W o sea ya tengo W y quiero calcular el costo y B ¿está bien? estos son los datos de la función computeCost ¿lo ven todos? ¿se ve? bueno entonces quiero encontrar el costo entonces me dice la cantidad de puntos es X.shape la forma va a ser la forma de X y el primer índice va a ser la cantidad de X que tengo entonces esta es la cantidad de datos que tengo esto es un comando de Python de NumPy agarro X le digo que me diga la forma o sea las dimensiones que tiene y el primer valor va a ser la cantidad de datos ¿esto lo entienden esta línea? ¿todos lo entienden? si alguien no lo entiende se le explico no se haga un problema ¿sí? sí, sí, sí no, no, no bueno no, mazo básicamente es agarro este vector y le pido la forma o sea le pido la dimensión y como esto me va a devolver una tupla o sea varios valores el primero en este caso va a ser una sola pero sería la cantidad de datos ¿y después qué hago? como quiero calcular el costo agarro y lo pongo en cero el costo total en cero ¿está bien? entonces acá te voy a hacer un programa que me calcule el costo entonces ¿qué te voy a hacer? fíjense tengo que algo que tiene varios valores que es X y tengo que ver todos los valores de X ¿está bien? te voy a hacer esto te voy a agarrar X subíndice Y multiplicarlo por W y sumarle B ¿se entiende lo que estoy diciendo? alguien de acá conoce exacto tengo que recorrer el vector X dice Mami ¿cómo se hace para recorrer un vector? ¿cómo se hace? total costo igual cero es inicializarlo perfecto bien ahí me dicen for vamos a usar el for ¿sí? muy bueno ¿y qué vamos a hacer con for? bucle ¿qué tengo que recorrer yo? tengo que obtener un subíndice ¿cómo lo vas a llamar ese subíndice? acá me lo está cantando for E for E igual cero no es Python eso Mauricio for E a ver ¿quién sabe? un poquito de Python si no lo buscan en internet ¿cómo se hace para hacer un bucle en Python? for E in nadie de acá no bueno pero alguien entre en internet y busquen hacer un bucle en Python range for range pero falta algo range acá falta una palabrita es entrar a Google es entrar a Google ¿nadie se anima? why no why no este es for in ahí está for E in range y acá le tengo que decir cuánto tengo que iterar y fíjense yo ya sé X qué dimensión tiene qué dimensión tiene X ¿cuántos valores tienen? M for E in range M pero me falta algo es ir a Google ¿nadie? límite inferior no, no hace falta con ponerle M alcanza pero en Python hay que faltar un par de cositas paso bueno vamos a buscarlo miren que es entre paréntesis Juan bueno acá Juan Juan podés prender Juan hace rato que viene haciendo curso con nosotros y ya es un usuario avanzado en Google pone cómo se hace un bucle y ahora falta un comandito nada más que es tengo que empezar ahora un este un bloque ¿cómo se hace para empezar un bloque de código en Python? dos puntos ¿está bien? entonces acá ¿qué hago? le dijo hacemos un bucle que vaya desde cero hasta M menos uno básicamente eso es lo que hice en Python ¿sí? ahora sí Mauricio dale bueno entonces ¿qué te voy a hacer yo? te voy a hacer esto fíjense te voy a hacer algo parecido a esto te voy a agarrar W por X más B entonces W lo tengo acá ¿está bien? es un valor fijo W fíjense que ahí ya me puso el la indentación esto es un bloque W por ¿cómo es el por? en 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 Python en la computación es el asterisco vamos bien por X más B pero esto tiene un error ¿por qué? porque W es un valor está bien B es un valor está bien un escalar pero X es un array ¿cómo hago para acá traer un valor solo? ¿alguien sabe? lo vimos por acá fíjense acá paréntesis no está cerca no es paréntesis corchete corchete ¿quién dijo corchete? corchete bueno corchete bueno ¿y qué le tengo que poner adentro de los corchetes? adentro del corchete ¿qué le tengo que poner? el índice y muy bien bueno ¿vieron qué fácil que es? lo hicimos lo hicimos y no lo hice yo lo hicieron ustedes bueno ¿y esto cómo lo vamos a llamar? lo vamos a llamar función pónganle que se llama F vamos a ponerle qué sé yo digo F guión bajo I igual entonces acá tengo el valor de la función ¿están todos de acuerdo que tengo mi I sombrerito? lo que me está prediciendo el modelo ¿todos entienden eso? ¿todos lo ven? ¿y ahora qué tengo que hacer? tengo que hacer esto tengo que restarlo y le voy al cuadrado ¿está bien? ¿y cómo se hace eso? de agarrar ¿cómo hago? para restar esto de I y elevarlo al cuadrado ¿se animan? tiren 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 y yo voy hasta ahí llego dice vamos vamos fíjense que yo acá ya calculé este primer valor la función y ahora necesito la I pero la I la tengo acá me la están dando y tengo que restarlo vamos vamos ¿te animan? ponerlo ¿qué cosas tengo que poner entre paréntesis Sergio? menos I ¿se puede restar? sí, sí está bien lo fui haciendo en paso menos I se puede restar lo estoy haciendo bien despacito bien básico y acá ¿qué le tengo que poner? función costo igual está bien ¿qué tengo que hacer para restar? acá pongo menos I y acá de este lado ¿qué tengo que poner? tengo que poner esto el valor de la función esto ¿cómo se llama? ahí está Mauricio me ayudó F guión bajo I ¿y qué te voy a hacer con todo esto? si lo quiero elevar al cuadrado esta diferencia tengo que envolverlo entre paréntesis y ahora lo elevo al cuadrado ¿alguien sabe cómo se eleva al cuadrado? asterisco asterisco y ahí un 2 bueno y ahora todo esto ¿qué tengo que hacer? tengo que sumárselo a alguien a ver si se les ocurre ¿esto qué es? no es todavía el costo pero está cerca ¿no? tengo que sumárselo a alguien tengo que ir acumulándolo ¿tengo alguna variable preparada para acumular el resultado? envolver todo entre paréntesis y le sumamos a una cum sí, pero la cum ya lo definí antes la cum Mauricio la variable ya la definí al principio yo en medio sí, gracias ahora sí bueno ahí está total cost Mauricio vamos no hace falta está muy bien Mauricio lo tuyo pero vamos a hacerlo en Python total cost más igual ahí está ¿sí? entonces cada vez que va pasando me hace esta cuenta y va sumando el costo ¿está bien? ¿se ve? bueno me falta algo ¿qué me falta? una vez que tengo T total dividirlo por 2M afuera del bucle afuera del bucle ¿cómo se hace eso? ¿cómo hago este total cost? que ya lo fui acumulando M lo tengo 2 también lo tengo es una formulita de computación sencilla ¿se animan? cost dividido pero no es cost no se llama cost ya tiene un nombre Silvine tengo que agarrar este total cost y dividirlo por 2M ¿cómo se hace eso en computación? total cost ahí Sebastián Brie total cost igual total cost dividido 2M ¿está bien? costa igual sí, bueno lo mismo Silvina está bien lo que dijiste pero yo tengo de volver total cost acá bueno, vamos a ejecutar a ver si anda esto ¿está bien? vamos a ejecutar y acá lo vamos a probar a ver me dio rojo n-ray-formal no sé qué hice ah, me faltó algo acá este i está mal este i es un vector ¿qué me faltó acá? tengo que tomar el valor de cada i ¿cómo se hace eso? corchete y entre corchete ¿qué le tengo que poner acá? el índice correcto a ver ahora si anda ahí está bueno pero yo les quiero mostrar esto ¿cómo está hecha esta especialización? si yo no me perdí acá y no lo sé hacer entro acá y me va explicando todo ¿ves? me va explicando lo que tengo que hacer ¿cómo tengo que poner? for in range f cost cost sum bueno, aquí son cost cost sum fíjense total cost y me dice ¿cómo hago para calcular la función? acá w por x y más b y para calcular el costo fíjense está todo resuelto yo no lo quise hacer para que pensemos un poquito pero si uno está la primera vez y está medio perdido ¿les gusta? esto está todo hecho para que ustedes lo miren y lo miren hasta que lo entiendan o sea porque realmente con la especialización de deep learning hay muchas cosas que se dan por sobreentendidas esto está todo con peras y manzanas de a poquito para ir pensándolo y entendiéndolo cuando ustedes trabajen en la vida profesional esto no lo van a usar esto es para entenderlo para entender lo que está pasando por debajo del capó under the hood se dice ¿te gusta? bueno ¿vamos bien? no tenemos mucho tiempo ¿qué hacemos? nos falta una la del descenso del gradiente todas las derivadas Ariel todo esto lo podía hacer con lenguaje C ¿cuál es la ventaja de aprender otro lenguaje? bueno es muy buena tu pregunta Sebastián la realidad es que se usa Python o sea todas las bibliotecas están hechas todas con Python porque la comunidad científica de ciencia de datos adoptó Python como su lenguaje entonces está bien lo que vos decís pero se usa Python entonces si querés meterte en inteligencia artificial tenés que aprender Python y puede ser R también ¿sí? pero son todas dice Silvina todas bibliotecas exactamente bueno mi objetivo hoy era mostrarles esto que esto está hecho para que aprendan para que la inteligencia artificial no tenga secretos para que puedan ver y entenderlo y este este curso tiene un poco eso ¿sí? o sea en Python es especializado en la inteligencia artificial en realidad la comunidad científica adoptó Python y entonces todas las cosas se hacen en Python si he dado cursos de Python los da Omar también los da Emiliano damos cursos de Python bueno y acá te voy a aplicar esta fórmula fíjense es lo mismo ¿sí? acá lo tengo hecho pero no lo voy a borrar porque no es la idea bueno entonces acá me dice lo mismo que ahora tengo que hacer el que el calcule los ¿cómo se dice? las derivadas ¿está bien? entonces esta es la derivada respecto de W respecto de B y tengo que aplicar todas estas mismas fórmulas me encantaría que nos quedemos y yo pero yo a las 8 tengo otro curso ¿quieren que se los haga yo? o alguien se anima aunque sea un poquito o se los voy haciendo yo porque no queda mucho tiempo me quedan 20 minutos pero la verdad en los cursos lo bueno es que lo vayan haciendo ustedes y que le den vuelta hasta que lo aprendan entonces básicamente acá fíjense ¿qué hacemos? ¿qué pasa Sebastián? fíjense tenemos la función la derivada la que vimos antes fíjense le vuelvo a explicar ¿sí? entonces me entra X, Y, W y B y quiero calcular los gradientes o sea quiero salir con la derivada de J que es lo que yo necesito para meter en la en el descenso de gradiente en la fórmula ¿se acuerdan? esta fórmula necesito ¿qué pasa? ahí está yo necesito meter todo acá esto necesito esta derivada para para encontrar los parámetros o sea mi problema matemático es este encontrar los parámetros es el mínimo el costo y por eso necesito esta derivada ¿está bien? entonces ¿qué voy a hacer? me entra X, Y, W y B ¿está bien? X es un Array Y es un Array W y B son escalares y estas son las derivadas el collab voy a intentar estar en el grupo de Whatsapp todos ¿no? voy a intentar mandárselo bueno para que seguimos con esto vamos a hacer este ¿está bien? porque más que entender la receta es entender el proceso entonces otra vez tenemos que recorrer ¿sí? porque la derivada es un promedio fíjense es la sumatoria de todas las derivadas dividido por M entonces lo que tengo que hacer es a ver si me acuerdo bueno vamos a hacer esto ¿sí? ¿cómo se hace? tengo que calcular la función esa la tengo que volver a calcular la tengo hecha acá ¿no? vamos a hacer vamos a hacer vamos a recorrer este M ¿no? otra vez for y y in range esto ya lo hicimos M ¿acá vamos bien? in range dale abrimos el bloque y ahora ¿qué hacemos? tenemos que calcular otra vez lo mismo que hicimos antes ¿sí? o sea es la misma fórmula pero no es el costo esto menos la Y entonces hacemos F y bajo Y igual habíamos dicho W por el disco X corchete y más B ¿sí? esta es la función después ¿qué te voy a hacer? tengo que agarrar esta función y restarla de Y ¿está bien? entonces agarro esta F menos Y acá me tengo que acordar que va con corchete o sea estoy haciendo la Y sombrerito bien y ahora ¿qué hago? esto lo dejo así ¿está bien? y esta sería la derivada respecto de B sería de J de B más igual ¿sí? y ahora te voy a hacer de J de W que es lo mismo pero le tengo que multiplicar más igual entonces es esto mismo entre paréntesis multiplicado por X por X Y por X por Y Y y cuando termino el bucle ¿qué tengo que hacer? tengo que promediarlo tengo que agarrar esto y dividirlo por M lo que tengo que decir es de J B lo que si hago así anda vemos si no anda yo le tengo idea que a veces no anda esto y ahora de J de W y ahí debería estar ahí calcular las derivadas me faltaba algo me estaba pidiendo eso ¿no? calcular el gradiente a ver si anda esto ah está buenísimo y nuevamente los hints fíjense que ustedes entran las ayuditas le vuelve a explicar todo o sea no lo saben hacer tienen todo detallecito todo esto para calcular esta para calcular esta miren todo en detalle está todo armadito para acá bueno esto es lo que teníamos que hacer como ejercicio después lo aplica acá ¿no? calcule y muestra los gradientes cuando W iniciado en cero esto lo hicimos recién ahora con distintos valores distintos de cero ahí de donde voy bien y ahora va a aprender los parámetros va a meter todas estas fórmulas en el descenso del gradiente o sea todas estas fórmulas que hicimos nosotros obviamente esto hay que mirarlo tranqui pero básicamente fíjense acá está haciendo esto la magia de la inteligencia artificial es esto es ir actualizando los parámetros a encontrar los valores ópticos y esto es lo que logra que reconozca Gatto que haga que hable chat GPT todo llevado a la enésima potencia ¿no? con miles de millones de parámetros bueno vamos a aplicar todo esto acá en el descenso del gradiente ahí hizo esta función y ahora va a inicializar le da valores iniciales ¿se acuerdan? que decíamos le damos valor inicial a los parámetros y vamos iterando acá le va a decir va a iterar 1500 veces va iterando y aplica todo esto ahí va iterando 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 hasta que llegó hasta acá y ahora vamos a ver cómo funciona vamos a graficarlo y ahí encontró fíjense nos hicimos de punta a punta un algoritmo de inteligencia artificial eso es lo que yo les quería mostrar hoy que espero que les haya gustado bueno esta es la especialización de Machine Learning así se explica en detalle yo en algunas cosas fui un poquito rápido porque quería llegar a este ejercicio porque cuando ustedes terminan y lo pueden hacer y lo prueban ahí es donde les empieza a cerrar todo bueno y después hay algunas predicciones porque si yo tengo esta población de 35.000 me va a decir qué beneficio va a tener que eso es lo que yo quiero yo quiero que el modelo prediga sobre datos que no conozco ahí me dicen que una población de 35.000 me va a dar 4.500 70.000 45.000 ¿está bien? obviamente que este es un ejemplo muy sencillito pero es la idea bueno y acá pueden seguir un segundito un segundito que la situación se llaman que no se es un ejemplo se han dejado